hola qué tal toda mi gente bienvenido a otro vídeo de este su canal en esta ocasión voy a mostrarles cómo hacerle un reinicio de fábrica o cómo restaurar o formatear tu televisor smart tv en esta ocasión vamos a hacerlo con este de la marca technomaster cabe mencionar que este ajuste es valido para cualquier televisor de cualquier marca o de cualquier sistema operativo bien para ello vamos a tomar el menú de configuración y tenemos el control remoto la tecla de menú de configuración es esta es pero aquí donde tiene esa tolquita presionamos la tecla y entramos a menú de configuración vamos a ponerlo acá ahí en el menú de configuración vamos a irnos a donde dice el sistema vamos a darle hacia abajo donde dice sistema el sistema nos da otro submenú le damos hacia los lados a la derecha y ahí nos vamos a dirigir hacia abajo vamos a ver vemos muchas opciones pero vamos a darle hacia abajo y luego de ahí vamos a darle un punto un toque más hacia abajo y nos va a dar la opción de reinicio de fábrica inicial a modo de fábrica entonces fíjense algo muy importante cuando estén ahí le damos a ok pero el equipo siempre nos pide una contraseña siempre los televisores tienen por default o sea de fábrica la contraseña menos a menos que se la modifique la contraseña es pueden probar con 4 veces el 0 o sea 0 0 0 0 0 o pueden probar del 1 al 4 1 2 3 y 4 también puede probar con la secuencia del 8 4 veces el 8 8 8 8 8 bien vemos que ahí se salió ya que le di demasiado tiempo vamos a hacerlo de nuevo estamos con menú configuración damos sistema y vamos nuevamente donde dice está el de fábrica entonces para este en este caso vamos a darle 1 2 3 4 1 2 3 y 4 y nos va a pedir una confirmación desea continuar le damos a ok y ahí el equipo se va a iniciar ahí subió con el logo techno master y ahí se reinicio ya y ahí vamos con la configuración vemos que seleccionemos el idioma le damos en español ok aceptamos los términos y condiciones de servicio ahí damos la opción nos da la opción si es casa o tienda le damos a casa ya que vamos a utilizarla en el hogar aquí nos da la opción de conexión wifi y conectan lo que es conexión wifi inalámbrica es decir conexión lan la ponen aquí alámbrica en este caso yo voy a decir no tengo para agilizar el con el vídeo pero es importante y realizar su conexión wifi o si no tengo para saltar esos pasos y me confirma si quiero saltar los pasos debería que sí desintera los canales de televisión ya que tengo una antena le voy a hacer que sí me da la opción análogo y digital le doy a que siguiente análogo y digital y esperamos a que se configuren los canales en lo que se configura yo voy a adelantar el vídeo pero cabe mencionar cabe mencionar de que porque es importante porque es importante hacer ese reinicio de fábrica yo siempre lo recomiendo cuando me preguntan los clientes que tienen algunos ajustes ejemplo a muchos clientes me dicen que se les fue el audio al televisor y a veces es que no saben cómo y una configuración y no es dañado que está el televisor sino alguna configuración del audio o se oye una sola bocina o el tamaño del televisor a veces lo ponen en 4 416 no saben cómo ajustarlo y también configuraciones de imagen los colores los clientes a veces o quizá algunos de los niños toman y empiezan a hacer algunos ajustes y el cliente no sabe cómo volverlo a la normalidad entonces la opción más fácil es entrando al menú de configuración y haciéndole un receteo o un formateo que es lo que estamos haciendo o un reinicio de fábrica mejor dicho bien vemos que tenemos canales digitales tenemos 4 canales análogos tenemos levanto el 2 y esperamos a que continúe voy a adelantar el vídeo ahí vemos que ya terminó ya cogió 19 canales análogos y 4 canales digitales dice que presione el botón de la derecha para continuar ahí para buscar por cable digo que no se para buscar canales pero por cable debería que no desee buscar y le doy a siguiente entonces podemos ajustar la fecha y la hora también cabe mencionar de que una vez usted configura el internet las de wifi automáticamente se configura la fecha y la hora en este caso yo lo voy a dar saltar y ahí dice felicitaciones y el ajuste de inicio de inicio ya está completo se le voy a dar a concluir ya tenemos nuestros canales ajustados hoy estamos a primero de febrero del año 2023 atrás un dominicano fue secuestrado en la mañana de este miércoles en haití cuando se dirigía a su tratado en los fe de dios que es el que dice a qué hombre debemos hacerle caso entonces ya terminamos nuestros ajustes vamos a ver el volumen y nuestro ajuste fue un éxito así que este video lo voy a dejar hasta aquí esperamos que les sea de ayuda cualquier pregunta me lo puedes dejar en los comentarios y no olviden regalarme un like nos vemos en la próxima gracias 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 por ver el video.